Gaby le dice a Demetrio muy alterada que no soporta su mirada de asesino, pues ella recuerda que esos ojos son del hombre que mató a Nino, así que Sara intenta calmarla y convencerla de pedir disculpas, pero Gaby no soporta más y llora desconsoladamente. Jimena y Oscar comen juntos, así que él aprovecha para intentar acercarse, pero a pesar que intenta ser fuerte, vemos que Jimena está a punto de caer en sus brazos y ser seducida por él. Franco Reyes llega a San Marcos, pero se siente muy asustado, pues no sabe lo que le espera cuando vea su familia. Y vemos que Rosario se lleva una gran sorpresa, pues ha citado a Juan David a su alcoba, sin embargo, el que llega es Samuel Caballero, quien la empieza a amenazar, haciendo que Rosario se ponga como una fiera. Y tú dinos, ¿crees que Gaby denuncia a Demetrio como el asesino de Nino? ¿Jimena perdonará a Oscar? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.